Siguió jugando el fútbol, fue traspasado al Manchester City y aquí lo tenemos jugando un Mundial. Ha recibido Sócrates. Sócrates intenta apoyar en Serginho, que ha arrancado en posición correcta hacia la parte izquierda con Eder. Eder que levante ese balón. Precioso el tanto de Brasil. Precioso el tanto de Eder. 3 a 1. Viendo la posición adelantada de ese hombre, de Raph. Acaba de conseguir el tercero para su selección, para la Carioca. Y prácticamente cerrar el partido. Sensacional la jugada iniciada por Sócrates. Hacia Serginho este, viendo la posición de Eder. Y ya dentro del área, viendo la posición adelantada, esa preciosa vaselina. Consiguiendo un nuevo tanto para la selección brasileña. Precioso el golpe de Eder, que deja sin posibilidad alguna al meta Alan Ruff. Vemos que lo ve un poco adelantado. Se le criticó mucho a Alan Ruff por el gol que recibe.